Gracias, doctor Amar y todo el equipo de la FECAS. La verdad es que para nosotros es muy importante tener esta oportunidad de acercarnos a los estudiantes, porque como bien vieron hace un momento, y para nosotros es muy importante compartir con ustedes esta información. Nosotros somos del Instituto de Investigaciones Psicológicas, soy el servidor Leo Felipe, soy psicólogo, también soy parte de aquí de la FECAS, en la Correa de Ciencias Políticas, en Comunicidad, en Relaciones Industriales y en Desarrollo del Talento Humano. Pero hoy tengo el honor de estar acompañado por el doctor Jorge Luis Arrillales, él es psicólogo también, que es su doctorado en psicología, y también está el doctor Enrique Romero, él no es psicólogo, pero es especialista en educación y en tecnologías. Juntos tenemos un proyecto en el Instituto de Investigaciones Psicológicas que le llamamos Observatorio de Calidad de la Vida y Salud Social. La intención esta tarde con ustedes es justo platicarles qué fue lo que pasó cuando de repente nos dicen, nos tenemos que ir a casa todos, y nos agarra la pantalla. Yo quisiera pedirles, por favor, que si tienen alguna duda con respecto a lo que nosotros decimos, entonces nos pregunten y si no, lo recordamos. ¿Alguien se acuerda qué estaban haciendo en el 2020, más o menos, por ahí del mes de marzo? No, ok. No se preocupen si no se acuerdan. Dice que a nosotros, como a todos en este mundo, y particularmente aquí en esta universidad, de repente nos dicen, hey, hay un virus, hay una pandemia, y de repente nos tenemos que ir a casa y nos tenemos que ir a casa y nos tenemos que ir a casa. Muchas cosas desconocíamos con respecto a esto y nosotros en nuestro trabajo, aparte de preguntarnos qué íbamos a hacer con nuestra vida, una de las cosas que nos llamó la atención fue preguntarnos, hey, ¿cómo está la gente ahorita que nos encerramos? Quiero hacer énfasis en esta pregunta porque si ustedes ven, cuando llegamos aquí a la escuela o cuando llegamos a casa, usualmente nos preguntamos, hey, ¿cómo estás? ¿no? Y la respuesta automática, ¿cuál es? Bien, ¿no? O sea, ni siquiera la piensas, ni siquiera tomas un minuto para ver dónde está, no importa si llegaste sin comer, si llegaste corriendo, si hiciste la tarea, si no hiciste la tarea, si hace frío, si ya te dio hambre, no importa nada. ¿Cómo estás? Y respondes bien, ¿no? Entonces, fíjense que una de las cosas que nosotros nos preguntamos es justo eso, ¿cómo estamos las personas ahora que nos viene el COVID? Y entonces, nosotros decidimos preguntarle a todas las personas que logramos encontrar en el Estado de Veracruz, que participaron con nosotros, ¿cómo estaban en términos de bienestar? Y es que, yo no sé si alguna vez han escuchado esta definición de salud que da la Organización Mundial de la Salud, que dice que es un Estado pleno de bienestar físico, psicológico y social. Nosotros como psicólogos, obviamente nos interesa la parte psicológica, pero también la parte social. Yo no sé si alguna vez ustedes escucharon esta frase de que ahí viene la primera ola y ahí viene la siguiente ola. ¿Sí la escucharon en la pandemia? Sí, ok. En España, por ahí, a finales del primer año que estuvimos encerrados, se hablaba de que la siguiente ola iba a ser mental. Y esto prende las alertas, y acuérdense todos acerca de esta pregunta de cómo estamos. Es una frase que Jorge nos compartió hace tiempo, porque pocas veces nos damos tiempo a preguntarnos cómo estamos. Y usualmente estamos respondiendo a todo lo que pasa, ¿no? Ya vienen los muertos, vienen los tamales, hay que entregar la tarea, vamos a ir a la escuela, vamos a casa, regresamos. O sea, y de repente es una carrera, es un rush bastante fuerte, que no nos permite preguntarnos cómo estamos. Nada más que saben que justo cuidamos la salud física, pero no necesariamente pusimos atención a las cuestiones psicológicas y sociales, y especialmente a las cuestiones emocionales. ¿Saben qué? El encierro particularmente, y todo el distanciamiento social, y todo lo que trajo la pandemia, empezó a generar condiciones que no necesariamente favorecían nuestra salud mental. Y aquí la cuestión es que nuestros niveles de estrés, nuestros niveles de ansiedad, nuestros niveles incluso de depresión, empezaron a cambiar como consecuencia de esto, ¿no? De repente había que estar encerrado, pero había que estar conectado. De repente teníamos que trabajar, pero no podíamos salir al trabajo. Y de repente teníamos que entrar a la universidad, pero no podíamos salir de nuestra casa, ¿no? Entonces queríamos ver a nuestros familiares y no se podía, todo, absolutamente todo, todo se volvió. Y eso generó muchas aplicaciones a las personas. ¿Estoy explicando hasta acá? ¿Sí? No les voy a decir cuando digan todo. Muy bien. Oigan, cuando nosotros hablamos de bienestar, particularmente nos referimos a esa percepción de cómo estamos como individuos, cómo estamos con las personas y cómo estamos en el contexto en el que nos movemos. Sin embargo, estudiar el bienestar y sobre todo entender cómo funciona, también nos permite entender cómo las personas enfrentamos todo lo que nos sucede día a día y también cómo enfrentamos los problemas. Es decir, las personas que estamos en mejores condiciones de bienestar, donde nuestra percepción es adecuada, entonces nos permite verlo de una manera mucho más activa. O sea, que nos permite agarrar fuerza y nos permite tomar mejores decisiones. Sin embargo, también, como lo platicamos hace un momento, el bienestar, es decir, esa percepción es lo único que afecta nuestra salud mental. Mucho tienen que ver los estilos de vida, es decir, cuáles son esos hábitos que tenemos todos los días. Desde que nos levantamos, que comemos, si hago ejercicio, si no hago ejercicio, si duermo, si no duermo. Y bueno, cuando somos jóvenes y tenemos así la edad que ustedes tienen, aparte nos sentimos poderosos. Entonces, si no duermo no importa y si no come tampoco importa, ¿no? Pero ya cuando empiezo a comer, los 40 como león, entonces este tipo de cosas empiezan a comer. Y aparte de los estilos de vida también, el manejo emocional es otro elemento que también va a importar en nuestra salud y en nuestros bienes. Y entonces, este tipo de actores psicosociales, a nosotros nos interesaba conocerlos cuando le preguntamos a las personas cómo están. Porque, ¿saben? No nada más cambió nuestro estilo de vida, también cambió nuestra forma de consumir todo. Consumir alimentos, consumir internet, consumir relaciones y, por supuesto, consumir también sustancias. ¿Vale? Sustancias psicoactivas. Como el alcohol, por ejemplo. Pero también los órganos de consumo de drogas cambiaron. ¿Y saben qué? Así como el estrés y la ansiedad también se incrementaron. Y entonces, resulta que empezamos a estar en una condición donde nuestra salud mental y nuestros estilos de vida estaban llenos de riesgos. ¿Cómo? Para poder caer en esta situación de ansiedad y depresión que nos puede afectar. ¡Ah, rapidísimo! El bienestar, desde esta perspectiva de psicología, tiene dos componentes. Un componente emocional y un componente cognitivo. ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que ver las emociones que yo siento cuando estoy en una situación, pero también tiene que ver cómo lo interpreto. Y eso es lo que me permite a mí mover. ¿Vale? Esto es lo que nosotros empezamos a estudiar junto con los estilos de vida, ¿no? Ya les platicaba. ¿Cómo comes? ¿Cómo duermes? ¿Cómo te ejercitas? ¿Cómo te llevas con los demás? ¿Cómo te quieres? Y de igual forma también los trastornos de las emociones. ¿Vale? En este caso hablamos particularmente de ansiedad, ansiedad y depresión. Déjenme decirles que esas imágenes particularmente se tuvieron donde estudiantes de ocho años, porque cuando les preguntábamos también en esta, en este momento, eso fue lo que vimos. ¿Vale? Entonces, lo que queremos hoy compartirles un poquito de... ¿Qué nos dijo la gente cuando le preguntamos cómo se siente? ¿Por qué? Porque saben que muchas de las cosas que llegaron con la pandemia se quedaron aquí. Y eso es parte de lo que les vamos a hablar. Hicimos una investigación, empezó en 2020, y usualmente se movía con los semáforos. Cuando se ponía en rojo, lanzábamos una encuesta de internet donde le pedíamos a la gente que nos platicara cómo estaba. En estos cuatro aspectos, logramos juntar 3,297 personas que nos contestaron a lo largo de estos tres años, 2020 y 2022, cómo se sentían, y los resultados se los queremos platicar. Y para eso yo le voy a pasar el micrófono a mi compañero Jorge para que les platico. ¿Cómo se sentían, y los resultados se sentían? Y la descripción, digamos, en cuanto a lo que era una ola, y que eran más o menos cada medio año, de acuerdo a lo que los datos que se indicaban, es cuando se hacían un levantamiento de información. Y entonces tenemos que, si se llevaron a cabo, como aquí se muestra, seis levantamientos de información. En cada uno de esos levantamientos de información, se obtuvieron datos de personas que, si ustedes se dan cuenta, eran muy diversos. Participación de personas, por ahí desde 361, la mínima, hasta 642, la máxima. Participación de personas, ¿de qué edad? Más o menos, creo que es muy importante. Fíjense que la edad promedio es entre 35 y 44 años. Es decir, las personas que participaron en este proyecto son adolescentes, es población, es adulto joven. ¿Sí? ¿Sí? Son personas en una etapa de vida, sí, de alrededor de los 40. Como ustedes pueden observar por aquí, la mayoría de quienes participaron fueron mujeres. Y también es un dato que va a tener que considerar. ¿Vale? Bien, ¿qué fue lo que tenemos aquí? Si ustedes observan esta parte de la gráfica, en todo momento la mayor participación fue de mujeres. Y aquí el número de participantes, como se comentaba, bueno, fue variando dependiendo del semestre en el que se levantó la encuesta. ¿Cómo se hizo ese levantamiento de la encuesta? Entonces, a través de medios digitales, a través de redes sociales, se invitaba a participar y se almacenaba en una, digamos, en una base de datos y que se nos enviaba de manera útil. ¿Sí? ¿Aquí vamos bien? Pues recuerden, son seis datos los que vamos a ir viendo y qué fue lo que se estuvo observando en todo este momento. Bien, aquí, de acuerdo a lo que se fue obteniendo en términos de información, como se señalaba, se vinieron aspectos relacionados con el bienestar y aspectos relacionados con estilos de vida que tienen que ver con interacciones sociales y con aspectos individuales. Pero también se evaluaron características comerciales, que son aspectos relativamente individuales y además el consumo de sustos, que también tiene que ver con una toma de decisión individual, pero es mucho de interacciones sociales. Bueno, en ese sentido, entonces, lo que les quiero mostrar ahora es, tiene que ver con esta gran diferencia mundial. Es, la pregunta tenía que ver con si habían consumido alguna droga de carácter ilícito, es decir, maníbala, gallina, inhalables, alguna droga que no es de uso comercial como de buen estado. ¿Verdad? Y si ustedes observan, a principios de la pandemia teníamos un porcentaje, el 10% de los que participaron me dijeron yo había consumido alguna droga inédita. Pero conforme fue avanzando la pandemia, aquí estábamos en completo encierro, ¿sí? Resulta que en este grupo poblacional, el consumo disminuyó y les reportaron que habían consumido drogas por un mes. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Aquí empieza la vacunación y entonces se empieza a ver nuevamente cierta movilidad. ¿Qué fue lo que tenemos aquí en el segundo semestre del 2022? Nuevamente un ligerio incremento. ¿Qué podemos entender de esto? Porque de eso se trata un poquito la investigación. Tratar de obtener el dato y dividirlo de alguna manera de acuerdo a ciertos criterios y ciertas características del fenómeno. Y en ese sentido nos damos cuenta de que, bueno, cierto porcentaje de los participantes en principio, ya se han hecho drogas. Y conforme se ruedan con el cero, parecía que el consumo disminuyó y nuevamente cuando se activa la vida social, parecía que nuevamente se reactivan también ciertas conciencias. ¿Vale? Bien. Ahora, con respecto a la percepción del bienestar subjetivo. Se dividiría este instrumento en las líneas sexuales. Una de ellas tiene que ver con el tan felices se sentían la gente, ¿sí? Al estar en ciertas condiciones de restricción. Y fíjense que en modos tenemos que felicidad y satisfacción ante la vida. ¿Y qué tan feliz te sientes y qué tan satisfecho estás con lo que has logrado hasta ahora? Era un poco el tema. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos que tener una calificación de cero a cuatro puntos y como ustedes observan, la población la dividimos en dos. Aquellos que reportaron haber usado drogas y aquellos que reportaron nunca haber usado alguna droga. ¿Qué fue lo que se observó aquí? Miren, los usuarios de drogas, ¿sí? Tienen numerosos niveles de felicidad y satisfacción en comparación con quienes no usaron drogas. Este es un dato importante porque parecería que el hecho de que alguien consuma una sustancia ilegal, y aquí subrayo la palabra ilegal, ¿sí? De alguna manera genera condiciones de vida distintas. Y en este caso parecería que quienes no usan drogas de alguna manera tenían como ciertos recursos adaptativos durante toda la pandemia para mantenerse relativamente sin. Bien, aquí podemos observar un delicado decremento, después nuevamente se va hacia adelante. Insisto, esta es parte de la reincención a la movilidad social, ¿sí? Y quienes de pronto consumen sustancias, si ustedes se dan cuenta, parecería que hay un ligero aumento, pero no hay un decremento. En términos de la interacción en la vida social, nuevamente, con esta, digamos, regreso a la pared de mano, ¿vale? Es cuanto en cuanto a satisfacción y felicidad. Ahora, aquí tenemos el bienestar personal que tiene que ver con esa. ¿Qué tan satisfactorio estoy con lo que yo he hecho, con lo que yo he hecho, con lo que yo he entendido? Fíjense cómo aquí se mantienen de una manera muy parecida. Pero nuevamente, quienes no usan drogas, retienen puntuaciones más altas. Esto nos lleva a pensar y a corroborar que quienes han llegado a usar algún tipo de droga, algo a suceder en su dinámica y que de pronto tienen una percepción diferente y se adaptan de manera también diferente. ¿Qué tenemos en cuanto a lo que es la satisfacción con aquellos que me rodean? Un poquito con la interacción que tengo, ¿sí? Con mi vida material. Pues resulta que nuevamente quienes han consumido alguna sustancia, puntuaron menos. ¿Sí? Tienen menos recursos y menos satisfacción con sus características y condiciones de vida. En comparación con quienes no han usado ningún tipo. Finalmente, en cuanto a lo que son la satisfacción con bienes y servicios públicos, esta área, a ver si se da en cuenta, en comparación a las demás, tiene calificaciones muy bajas. Y esto obedece a que las preguntas giraban en torno a que si en términos sociales había apoyos gubernamentales para generar ciertas condiciones de vida que pudieran permitir a uno sentirse mejor. Y resulta que la gente en general coincidió que no. ¿Sí? De cero a cuatro puntos, si ustedes se dan cuenta, el promedio, podemos decir que está a la mitad. Entonces, ¿qué implica esto? Que se percibía muy poco a poco por parte de lo que pueden ser las instancias gubernamentales. ¿Sí? Eso es lo que tenemos en cuanto a bienestar. Percepción de bienestar. Y aquí vamos a ver una gráfica global. ¿Sí? Esta gráfica global es la suma de las tres áreas anteriores. Y aquí se hace un recuento, digamos. Y nuevamente, como les he insistido, aquellos que no han usado drogas siempre me tuvieron calificaciones. El mayor bienestar en comparación a quienes han usado drogas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta es aquí? ¿Todo va bien? Esto fue bienestar. Bienestar psicosocial. ¿Qué es lo que tenemos en cuanto a la estilos de vida saludables? Los estilos de vida saludables también los dividimos en áreas. Y una de estas áreas tiene que ver con patrones de alimentación, estudio y descalzo. Ustedes aquí se van a dar cuenta que no hay calificaciones en el primer año. Y esto tiene que ver con que estábamos utilizando un instrumento que no nos estaba proporcionando información válida y confiable. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que estábamos midiendo no tenía una buena calidad en cuanto a lo que nos decían las personas. ¿Qué fue lo que sucedió? Dijimos, ese instrumento no lo vamos a utilizar. Se reemplazó por otro. Y ese instrumento por el que se reemplazó nos dio certidumbre con respecto a qué es lo que se estaba midiendo. En ese sentido, con respecto a los patrones de alimentación, estudio y descalzo, si ustedes se dan cuenta, tanto usuarios como no usuarios tienen características muy parecidas. Pues sí, estábamos todos encerrados y de alguna manera teníamos características en cuanto a lo que es alimentación y estudio y descanso muy similares. Es decir, nada más comeríamos e interactuábamos en espacios muy similares. Por eso parecería que aquí no se vea diferencia. ¿Y dónde se observan diferencias? Y la última medición. Si ustedes se dan cuenta, quienes no usan sustancias, mejorar las alimentaciones y el estudio y el descanso. Quienes han usado alguna sustancia, sí, tienen una puntuación de las barajas. Nuevamente, las características adaptativas al entorno, a la transversión social, parece que son distintas en las personas que no usan y combatían el medicino o alguna droga. En cuanto a lo que es el consumo de sustancias, había preguntas en este instrumento que exploraban el consumo de alcohol tabaco. También de las barajas ilícitas. Por supuesto, que los que puntuaron más alto fueron quienes consumieron el único tipo de droga ilegal. ¿Esto qué quiere decir? El estilo de vida, ¿sí? Aquí no era tan saludable. Fíjense muy bien. Aquí tenemos que los no usuarios, ¿sí? Y puntuaron más alto. ¿Esto qué quiere decir? El estilo de vida con respecto al consumo de alcohol tabaco, ¿sí? Se cuidaban más. Trataban de consumir menos. Eso es lo que nos indica esta granidad. Quienes sí consumieron alguna sustancia y aquí estaba más deteriorado en el estilo de vida, relacionándolo con características y situaciones de consumo de alcohol tabaco. Claramente, marcan diferencias. Y finalmente, con respecto a relaciones interpersonales, la forma en que nos tratábamos de platicar con el mismo entorno familiar, con nuestras redes de amigos, y parecería que eran muy parecidas con ambos grupos. Insisto, si estábamos en condiciones de aislamiento social, entonces la interacción con los otros era muy similar. Los usuarios y los usuarios. Pero si ustedes se dan cuenta nuevamente al final, quienes no han usado sustancias, se reportaron una calificación ligeramente más alta. ¿Qué quiere decir esto? Porque cuando empezamos a tener una calidad social de reinserción a lo que hacíamos habitualmente, pues se mostraron mejores habilidades, ¿sí? En comparación a quienes usaron algún tipo de droga. Bueno, todo esto nos va a dar un panorama. Con respecto a la interacción entre características individuales. Finalmente, hay una gráfica. El estilo de vida global. Y esto se mantiene. También se sumaron todas las áreas anteriores. Y encontramos que, en general, existe un patrón paralelo entre lo que son usuarios y no usuarios. Siempre en los no usuarios teniendo estilos de vida más saludables. Vamos bien hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? Bueno. Pasamos entonces ahora a características de ansiedad. Síntomas de ansiedad. Si de pronto nos sentimos con cierta inquietud, ¿sí? Si de pronto podemos de pronto no tener sueño, sentirnos inquietos sin saber por qué. Esto es lo que de pronto se preguntaba con respecto a ciertos síntomas de ansiedad. Algo que llama la atención. Fíjense muy bien. La población que nos dio respuesta. En principio, independientemente. Si ya no usan drogas o porcentaje gigante de síntomas de ansiedad. ¿Sí? Antes de la pandemia, se registraban síntomas alrededor del 9 y el 12%. Durante la pandemia, miren la presencia de síntomas de ansiedad. Son muy grandes. Pero, si comparamos entre varios usuarios de drogas, resulta que los no usuarios presentaron menos síntomas de ansiedad en comparación con los que estarían usando alguna droga. Quienes han usado alguna droga, entonces parece que tienen menos percepción de enfermedad. ¿Sí? Tienen menos calidad de los estilos de vida y presentaron más síntomas de ansiedad. ¿Sí? Ustedes observan aquí al final, la reinserción a la vida social. Nuevamente, los no usuarios, los síntomas disminuyeron. Parecería que el aislamiento social de pronto, cuando se rompe, vamos a pensar la vida social. Parecería que los síntomas también disminuyeron. ¿Eso es lo que sucede con la depresión? Esta es la gráfica de depresión. Es nuevamente lo que llaman mucho la de suerte. Es una enfermedad que los síntomas de depresión, tanto en usuarios o no usuarios, son muy altos. Por encima del 60%. Y por encima del 60% de la gente de pronto lloraba sin saber por qué, de pronto no tenía una calidad de sueño. Y de pronto se sentía con una fatiga sin tener una razón aparente. Esas son características que de pronto la pandemia quizá reportaron en una buena calidad. Pero nuevamente quienes no usaron drogas, en todo momento registraron menos síntomas de depresión. ¿Ustedes se dan cuenta? De alrededor del 90% a 95% reportaron estos síntomas. Entonces hay menos recursos y menos habilidades que hay para identificar cómo los síntomas. ¿Verdad? Finalmente, con respecto a los resultados que estamos viendo, quiero resaltar algo. Esta gráfica tiene que ver con curvas de síntomas de ansiedad y depresión, hombres y mujeres. Pero es una estimación mundial. Antes de la pandemia y durante la pandemia. Ustedes observan, las características que aquí se registran durante la pandemia se incrementaron de manera positiva. Pero sobre todo en la población femenina, es decir, en el rango de 25 años. Y esto también nos implica a mucha atención. Síntomas, sobre todo en la población femenina, que son sumamente altos de ansiedad y de depresión. En los varones también se reportan síntomas. Pero conforme va avanzando la etapa de vida, en la población, por ejemplo, en la de 40 años, que era la que hubo. De alguna manera la presencia de síntomas son altos. Pero de pronto, como que parecía que la gente va madurando, va manejando de manera distinta a la de sus. ¿Ok? Bien. Esto es todo lo que tiene que ver con el apartado de resultados. Ahora me gustaría cederle el micrófono a Enrique, para que él vaya haciendo un cierre de toda esta información que les hemos presentado con respecto al proyecto. Parece como si fuera una película de ciencia ficción, ¿no? Esto de, antes de la pandemia, en la pandemia, en la pandemia, en la posibilidad de todo. Hay un civil en esto, no sé si se conoce a la, en esta, en el cuento de la hermandita, donde la meten en agua y la van subiendo. Bueno, la hermandita es solamente esa agua caliente de eso. Bueno, pues, ¿qué pasa cuando de repente poco a poco va subiendo la temperatura de la hermandita? Se va adaptando a la temperatura, se va a quemar el niño y de repente deciste, pues tranquila y feliz. Pero, ¿qué pasa con su cuerpo? El cuerpo va teniendo un deterioro, se va modificando, y de repente llega el momento en que ya no puede salir, ¿no? Bueno, pues, algo parecido pasó con nosotros, no sé si, bueno, nosotros que estábamos detrás de la pantalla haciendo esta encuesta y haciendo esta investigación, nos pasaba que platicábamos y decíamos, oye, ¿cómo va, cómo va la encuesta, no? Y íbamos midiendo en el tiempo cómo de repente estos cambios que son imperceptibles se van siendo visibles y lo peor es que nosotros mismos los vamos sintiendo. O sea, cuando estábamos encerrados de repente era muy fácil salir de tu cuarto y ya estabas en la clase, y tenías tiempos y espacios para poder moverte porque estos tiempos que perdemos ahora en los traslados se hacen interros, ¿no? Y más aquí en Jalapa, que en todos lados hay obra y de repente no puedes llegar a ningún espacio. Y bueno, ¿y qué pasa con esto? De repente, bueno, esta parte del bienestar, esas afectaciones que trajo la pandemia, son más en la parte del aumentar, y por eso decía León que es la siguiente ola, la siguiente ola está apartada por esto, y es por todas las consecuencias que ha tenido precisamente ese deterioro, tanto en la parte cognitiva como en la parte social, ¿sí? Y de repente al salir, yo le comentaba a Jorge antes de salir, cuando nos regresaron al trabajo, le decía, Jorge, lo que va a pasar es que en el tiempo vamos a empezar, yo decía, como un símil de costa, decía, vamos a empezar a tronar nuestros cuerpos, y en el tiempo fuimos viendo como en los meses siguientes la gente fue como enfermándose, que parecía así como, como que era así como estructurada, ¿no? Pero este empezó a sentirse mal, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a estar sentados en la pantalla, que no percibimos cómo nos fuimos afectando, y toda esta parte de la adaptación en nuestras caras a pasar a un medio, a la parte de lo laboral y del estudio en las aulas, ¿no? Y ahora tenemos aulas híbridas, ¿no? Y de repente estos cambios los fuimos percibiendo porque compañeros de nosotros fueron enfermando, fueron enfermando en el tiempo, entonces dices, ups, ¿qué pasa? Pero lo peor de esto es que esas enfermedades como que se fue quedando, ¿no? Entonces, bueno, ¿es normal si está desresado, chicos? ¿Para ustedes es normal estar desresado? Ahora sí, pero antes... También, ¿no? Es decir, si no lo percibía yo antes, bien no lo voy a percibir ahora. El reacomodo, la adaptación va siendo tan pausible, tan invisible, que de repente esto parece, ¿no? A ver, pregunto, ¿es normal estar desresado aquí en Jalapa? Sí. Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque hay tanta obra que de repente, si vienes manejando, no sabes si vas a llegar a tiempo, si no vas a llegar, y cuando estás a punto de avanzar, de repente te estallan en la calle. Y dices, ¿y ahora qué hago? Te regresas y vas por la otra y te la vuelven a cerrar, ¿no? Y dices, ups, ¿y ahora qué hago? Pues, de repente, bueno, nosotros nos ingeniamos, hay estrategias que te hacen realmente decidir si vas a hacer lo que tienes que hacer, lo vas a aplazar, o qué vas a hacer en ese momento. Pero tienes que tomar decisiones, ¿va? Entonces, ¿es normal estar desresado? ¿Es normal que no dé tiempo de comer y dormir, chicos? ¿Es normal que no dé tiempo de comer y dormir, o sea, lo normal es que ustedes coman bien y duerman bien. ¿Sí? O sea, son cosas que uno no percibe, pero que de repente se van quedando en el tiempo. ¿Sí? Yo les preguntaría, si les subieran el pasaje o la gasolina a 10 pesos, ¿eso sería normal o anormal? Anormal, pero si les van subiendo de a un centavo, un día, dos centavos, dos centavos, ¿en un año sería normal? ¿Sí o no? Sí. Pero no es normal, chicos. Lo normal es estar bien, sentirse bien, dormir bien, comer bien. Sí, decía un amigo ayer, tenía una frase, decía, le preguntaba yo, ¿cómo estás? Dice, bien. Dice, cuando se sentía mal o le pasó mal, dice, bueno, yo quisiera comer a mis horas y bañarme con algo caliente. ¿Por qué? Porque para eso es el bienestar, para sentirse bien, ¿no? Pero lo diferente es esto. La siguiente pregunta, ¿es normal sentirse deprimido? ¿Sentirse apagado, sentirse así sin fuerza? ¿Fatigado? No, no es normal, ¿no? Pero bueno, ahora con el dengue, con el COVID, de repente hay que tener mucho cuidado porque cuando nos faltan, o cuando nos sentimos agotados, nos falta el apetito, nos falta sueño, ¿sí? Y de repente nos empezamos a sentir tristes, hay que tener mucho cuidado porque se confunden las enfermedades virales, o las enfermedades estacionarias, con la depresión. Y eso es el punto importante. Lo que decía Jorge y lo que decía León, que nos damos cuenta que ahora en el tiempo, aquello que nosotros queríamos investigar era bienestar psicosocial, ahora se ha convertido en investigar ansiedad y depresión a la depresión. Y lo estamos llevando a preparatorias y lo estamos midiendo en gente adulta. Lo más interesante es que los que padecen menos depresión y ansiedad, es la gente adulta. ¿Adivina por qué? Uno por la madurez, otro por qué. Porque ya tiene la vida hecha. Aparte, ¿por qué? Porque están ocupados, ajá. ¿Por qué más? Bueno, la gente adulta, por ahí dicen, hay un dicho que dice, ¿y más sabe el diablo por qué? Por diablo que por diablo es el diablo. De repente nosotros, la experiencia nos dice que el agua viene subiendo, hay que salirse del agua porque de repente te vas a quemar, ¿no? Pero hay que empezar a pensar en nosotros como individuos, pero como personas, y hay que pensar en lo que sentimos y hay que ponerle nombre. En el momento que yo me sienta mal, tengo que decir, levantar la mano y decir, oye, me siento mal, algo me pasa, no sé qué es, pero me hace que me ponga a llorar mucho. O hace que me quede dormido más de lo mejor. Y si me invitan a salir, no salgo, ¿por qué? Porque me siento triste, ¿no? Ah, me siento apagado, ¿no? Y si de repente hay algo que me gustaba hacer, como tomar fotografía, a ver películas, o salir con alguien, de repente ya no lo quiero hacer. Y entonces eso es lo que va acotando nuestra percepción. Y hay que poner ahí las luces rojas, ¿por qué? Porque estamos queriendo indefensión. Entonces, sí es bien importante todos estos estudios porque nos dan la visibilidad de percibir cosas, de ver que algo está ocurriendo y que hay que ponerle atención. No porque el chico se agarra y se encierra en su cuarto, lo vamos a dejar en su cuarto. No. No porque nos diga que no quiere salir, lo vamos a dejar ahí, ¿no? O sea, hay que buscar la forma de hacerlo y adivinen cómo se hace. ¿Bien? Bueno, pues necesitamos generar condiciones que nos protejan y nos digan que no sean riesgos para que. Entonces, esa parte de los niveles de ansiedad y de defección que han sido elevados, bueno, pues hay que cambiar la forma en que nosotros, bueno, recibimos nuestro bienestar y que hay que verlo no de una manera individual, sino que hay que verlo de una manera. Todos somos parte de eso. Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo en el instituto. Eso es lo que nosotros encontramos. Y, bueno, pues no sé si tengan ustedes alguna pregunta. ¿Sí? Sí. 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 en las emociones que generamos. Sí tiene que ver con la situación de desconocimiento sobre los sentimientos. ¿Cómo los sentimientos? Porque si les pregunto a lo mejor, ¿qué es una emoción? No sé si alguien le puede definir qué es una emoción. ¿Sería un estado temporal de ánimo? Es un estado temporal de ánimo. Fíjense muy bien, aquí es un rayo, el estado temporal de ánimo. Porque tiende a ser diferente dependiendo de si estamos solos, si estamos acompañados. Y si ese estado de ánimo de pronto es en un sentido positivo, también de pronto es fugaz. No siempre es estado. Si ese estado de ánimo de pronto es en un sentido negativo, también puede ser. Ojo, a veces nosotros no tenemos esa educación de control emocional. Muchas veces lo que hacemos es seguir fomentando hacia abajo o seguir fomentando hacia arriba. Pero muchas veces no basta con una parte meramente del comportamiento y de nuestro comportamiento. La única, a lo mejor ustedes se sienten, digamos, de manera estable, y si les cuento un chiste, probablemente algunos van a tener un chispazo de ruido. Entonces, si sigo con tantos chistes, ese chispazo se va a estar manteniendo solamente en un rayo. Bueno, ¿qué es lo que sucede cuando es la revés? Y cuando de pronto nos sentimos aplatanados, cuando nos sentimos tristes, y de pronto nos gusta tener ciertas características dependiendo de nuestra personalidad, pero de pronto decimos, no, es que yo me siento triste, y me quiero seguir manteniendo así, y me quiero seguir manteniendo así, pero no tenemos una razón clara de ello. Esa es una condición que también, no solamente sabemos en términos psicológicos, en términos biológicos, tenemos hormonas, tenemos una serie de sustancias que nosotros mismos generamos y detonamos. Entonces, cuando de pronto nos damos algo, estamos felices de algo, te activa un neurotransmisor por ahí que estimula el que nos pone en la tierra y que nos pone con cierta sensación de agrado. Entonces, hacia abajo igual. ¿Cuál es nuestra principal preocupación hoy en día como parte de este tipo de investigación? Estas emociones que nosotros identificamos están en una proporción muy alta, es ansiedad y depresión, y la ansiedad es acelerarse mucho, ¿verdad? Es no estar quieto, no saber qué es lo que está, no tener, digamos, estabilidad alguna, pero es estar totalmente inquieto. Y la depresión parecería que es lo inverso, pero solo forma parte de un continuo. La depresión parecería que es todo lo contrario, es decir, estar totalmente apagado. Esa intervención que hay a nivel psicológico, a nivel biológico, a nivel hormonal, va a depender mucho de eso que estemos tomando como alimentos, eso que estemos haciendo en términos de actividad física, y a qué cobran sentido los estilos de vida salud. Porque si hacemos tantito ejercicio automáticamente, todas las emociones positivas se van a activar. ¿Sí? Pero si por el contrario nos pasamos todo el día acostados porque tenemos flojera y no queremos hacer nada, la actividad también biológica se va a venir hacia abajo. Entonces no se van a activar esos neurotransmisores que de pronto nos van a generar una cierta reacción de una actitud distinta. Si ustedes se dan cuenta, estoy hablando de cosas aparentemente muy coloquiales, pero quiero girar un poquito la atención hacia algo que tiene que ver con las sustancias psicoactivas. Porque es que las sustancias psicoactivas, el cigarro, no sé si aquí todavía consuman cigarro, porque muchos ya prefieren bater, pero quienes consumen cigarros, y desde pronto, dicen, bueno, pues es para comer un poquito en la vida, o para tomar un café con un cigarrillo, de pronto antes se decía, bueno, pues es para despertarme, ¿no? Beber alcohol. También de pronto es para modificar estados de ánimo. Entonces fíjense cómo utilizamos sustancias que de alguna manera iban a afectar a nuestra parte biológica, pero estamos buscando un objetivo para crear esa parte biológica. Es decir, sentirnos diferentes. Imagínense con una sustancia de carácter ilícita. Hay sustancias que alertan y que ponen a uno en el cielo, en el medio de estar en el sentido de la alerta, en el caso de la sangre. Entonces ahí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos incorporando elementos externos en nuestro organismo que de alguna manera van a generarse. Y resulta que para poder tener cierta estabilidad emocional en la respuesta es que tenemos. Y por ahí que vale la pena tomar en cuenta también este proyecto de investigación, porque si ustedes se dan cuenta, en todas las áreas que se han explorado, ¿sí? En todas las áreas, quienes usaban sustancias tenían características en un sentido más negativo, tenían más dificultades de adaptarse en ciertas condiciones de bienestar, tenían más síntomas de ansiedad y depresión. Entonces, de alguna manera, algo está pasando en el sujeto y el consumo de sustancias también es como una manera. ¿Sí? Como una forma de enfrentar a las cosas, pero no es la manera más idoneal en el sentido de eso. ¿Sí? Entonces, yo sé que lo fui por otro lado, pero no sé si respondí un poco de manera para hacer el libro. No sé si hay alguna otra intervención, alguna otra pregunta. Lo que nosotros hemos visto es que en la parte tanto de usuarios sino de usuarios de drogas es que tú de alguna forma ocupas sustancias para mantener el estado de ánimo que es el cual manejó Jorge. Pues, la cuestión del acercamiento de las nuevas drogas o las drogas que están tiene que ver más con espacios públicos. Esa cuestión de lo público es importante porque el acceso siempre va a estar siempre va a haber la oferta, siempre va a haber la demanda y lo más importante aquí es hasta dónde vamos a poder nosotros o relojías. Ya lo dijo Jorge, ¿no? Los usuarios de sustancias siempre van a buscar mantener precisamente su uso. Jorge tiene algunos datos ahorita que les va a comentar que tienen que ver con el fentanilo. Con el fentanilo sucede un fenómeno muy interesante. Hay una campaña a nivel nacional para prevenir el fentanilo, ¿verdad? Y ahorita finalmente dice por aquí un gran libro de fentanilo. Bueno, les quiero compartir algo. Hay una institución que se dedica a atender el consumo de sustancias psicoactivas y que tiene clínicas a nivel nacional. No sé, a lo mejor algunos han escuchado algunas instituciones que se llaman Centros de Integración Juvenil, o sea, hijo. Esta institución desde que empezó a aparecer el tema del fentanilo trató de, digamos, en los expedientes de los pacientes que llegan a tratamiento les preguntan ¿qué has consumido? Pues, ¿has consumido alcohol? Pues, si has consumido tabaco, si no, ¿has consumido marihuana y van marcando lo que se ha consumido? ¿Saben? En el semestre pasado, es decir, el primer semestre del 2023, ¿saben cuántos pacientes de fentanilo tenían a nivel nacional? No sé, no sé, no sé, porque los datos a nivel, digamos, de publicidad, de prevención, es decir, aguas, esto está muy complicado. ¿Sí? Y está complicado, pero ojo, tenían 46 pacientes en la enfermedad de la salud. La mayoría ubicados en la flotación. ¿Sí? ¿Esto qué escenario nos muestra? Que, a ver, debemos poner atención al fentanilo, pero no alarmarnos. También no se vale mostrar un fenómeno que nos está invadiendo cuando en realidad los datos no nos están mostrando eso. debemos de ser cuidadosos, sí. Y ahora les voy a decir algo. Unas investigadoras colegas del Instituto Nacional de Psiquiatría han estado en los estudios en población joven que se va a la fiesta de fines de semana. Estas fiestas en donde de pronto se vale de todo y se puede consumir de todo. Entonces, por ahí han escuchado a algún amigo que les haya comentado o algo así de este tipo de fiestas. Pero resulta que ese tipo de fiestas que han realizado en la Ciudad de México algunas personas les decían oye, ¿qué pasa de que vienes por aquí? Nosotros estamos haciendo un estudio. ¿Tienes pensado usar alguna sustancia? No, pues que sí. ¿El cual? No, pues, por ejemplo, cocaína. Y decían oye, bueno, ¿y tienes gente que conozcas que te va a vender aquí o ya la traes? Algunos decían no, pues yo la traigo. Entonces, le pedían que participara en ese estudio. ¿Y qué es lo que le solicitaban como dato? Muestras biológicas, es decir, saliva, en algunos casos sangre, le borina y si llevaban la droga les pedían que les proporcionaran un poquito para hacer un estudio a nivel bioquímico. ¿Saben qué? Se empezó a encontrar que particularmente las metangretaminas y la cocaína había residuos de fentanil. Entonces, por eso digo, a ver, no es un problema importante el consumo de fentanil en México todavía, pero parecería que el mercado, el mercado negro, toda esta, digamos, este entramado tan importante que puede ser los que trafican con las comunes sustancias, están empezando a administrar ciertos residuos de fentanil a drogas que no son propiedades. ¿Cómo? Lo que también se puede hacer un proceso de feria, yo diría, ahí es donde empieza el foco rojo. Entonces, ¿cómo se identificaron en el que no era el rojo? Este estudio fue hecho en la Ciudad de México. Entonces, si hay razón como para estar en una condición de alerta ante drogas de diseño. Ojo, las drogas de diseño generan muy rápido a la gente. Si muchas personas con una sola toma de pronto pueden empezar a tener problemas en la salud de la gente. Y a lo mejor algunas dicen, no, bueno, yo conozco a alguien que por ahí consume ciertos sustancias y no le ha pasado nada. Bueno, no le ha pasado nada aún, pero a mediano plazo pueden suceder cosas muy desafortunadas en términos de salud y no solamente la salud individual, la salud familiar. Porque de pronto por ahí hay quienes a lo mejor les dicen nombre, sobre todo a los varones. Hay ciertas sustancias que dicen, hombre, con esto te basta. Pero muy en la ley te vas a querer como que todas las sustancias y efectivamente pueden haber sustancias que sean facilitadoras y potenciadoras en términos sexuales. Pero en 10 años probablemente eso esté totalmente fuera de la vida cotidiana de las personas. Entonces, aguas para los muchachos. Para las muchachas también sucede algo parecido. Pero los problemas son diferentes. Obviamente empiezan a tener ciertos problemas de amenura es decir, deja de empezar a tener periodos regulares en cuanto a su ovulación y si en determinado momento se van a desastras de pronto contestar mucho. Entonces, aguas con las sustancias de eso. No sé si contesté pues no sé si hay algo más. Una más y cerramos si está por ahí que me quería preguntar. Sí, adelante. Como equipo de investigación nosotros nos hemos hecho estas preguntas y tiene que ver también con la y con la pregunta acerca de la educación emocional. Primero, hemos estado visualizando y aquí tenemos colegas en pedagogía que también de alguna manera van a poder colaborar con lo que de pronto estamos visualizando y señal intervenciones que primero permitan identificar situaciones emocionales como los sentimos y que podemos hacer ante estados emocionales que de pronto nos lleven a una condición para colocarnos en condiciones de la vida es decir, de pronto cuando la gente está realmente triste sumamente triste de pronto se aísla y de pronto empiezan a rodear de pensamientos con respecto a qué sucedería si no estuviera a lo mejor su familia estaría mejor si ella no estuviera si ella o él estuviera personas y de esta persona no estuviera entonces empieza a ver aquello que podemos denominar como entonces ¿qué es lo que tenemos como prioridad que trabajar identificación de estados emocionales para que la gente no se coloque en condiciones de vulnerabilidad potencializar las emociones positivas porque si de pronto hay gente que tiene mucha chispa y que de pronto nos hace reír y nos hace sentir bien pues caray aprendamos desantito lamentablemente nosotros somos muy serios pero León por ejemplo ya ven que él tiene una chispa increíble es ese sentido él es un apoyo emocional que de pronto nos reímos mucho de pronto de lo que él comenta de lo que él dice y él también en ese sentido funge un rol muy interesante que seguramente ustedes tienen amigos en lugar de hacerles bullying echemos esas habilidades y aprendamos debemos aprender a desarrollar esa habilidad y eso que también en términos de lo que hemos estado trabajando identificamos cuidar nuestra alimentación hacer ejercicio la cuestión de los estilos de vida yo no les puedo decir no consuman nada pero lo que sí les puedo decir aguas con los riesgos que esto conlleva a corto, mediano y largo plazo finalmente la decisión es de cada uno pero fíjense que hay un dicho que no nos gusta mucho que luego se habla y se enseña entonces aquellos que tienen redes sociales positivas que fortalecen y cuando alguien por ahí de pronto en realidad más bien tenga una serie de redes para ser proactivas en el cientos cuando están y sus claves y mejor invíteles a otras cosas que a lo mejor pueden ser saludables desde ahí también con los colegas de pedagogía lo que podemos enseñar es un tipo de intervención que sea de utilidad para los adolescentes que son quienes de pronto están en un proceso de vida en una etapa de vida de vulnerabilidad pero que les permite identificar y es un poco un acercamiento de lo que por ahí estamos preparando de ya digamos un poco como perspectiva de trabajo de esto muy bien de lo que lo manejamos y bueno las preguntas de ustedes son fundamentales porque son preguntas para nosotros y acuerdo que en esta semana pasada nos preguntó el politécnico bueno en la UAN tuvimos oportunidad de presentar el trabajo nos decía qué estrategias nos da para tener un poquito de bienestar y para pues tener un poquito de mejor calidad de vida pues nada lo que dice Jorge no buscas siempre actividades positivas nunca dejes de hacer lo que te gusta o sea si lo disfrutas si lo gusta pues síguelo haciendo porque eso es lo que lo que te llena si camina haz deporte come bien duerme duerme también bien regularmente el estilo de vida puede ser de dos formas uno que te va a poder corregir o de alguna manera afrontar los riesgos pero también el estilo de vida que no son tan saludables como quedarnos por ahí en dos series hasta aguantarte de noche o los videojuegos jugando mucho tiempo también este hablando de adicciones cualquier actividad como es lo que cualquier comportamiento que de pronto se empiece a fijar en nuestra vida cotidiana potencialmente puede generar ciertas características adicciones cualquier comportamiento hay un dicho por ahí de un colega español que señala esto que en ciertas condiciones cualquier comportamiento puede ser detonado ante una vida y esas adicciones pueden ser al trabajo pueden ser a los videojuegos puede ser la adicción a ciertas actividades como el propio ejercicio también pero ojo también hay una frase que por ahí que en acto en exceso eso tiene sentido todo en exceso puede generar ciertos problemas en términos de entonces lo único que hay que hacer es buscar aquellas condiciones que nos permitan a nosotros estar bien sentirnos bien y cuando nosotros sentamos sentamos una emoción que realmente no va con nosotros entonces hay que buscar personas o apoyar ok ¿una pregunta más? Muchísimas gracias espero que se hayan percatado que de pronto lo que nosotros hacemos es obtener información es decir relacionar esa información y tratar de generar herramientas como las últimas preguntas que tienen un poquito de acuerdo de todo esto que a generar herramientas de utilidad social porque creo que finalmente la fina de la investigación tiene que ver con precisamente la transformación de aquello que se estudia espero que esto haya sido de utilidad para ustedes y cualquier cosa es un gusto que hayan estado con nosotros muchas gracias y nos vemos en un momento en un momento de la investigación de la investigación Gracias.